¿Cuáles son las dos tendencias del arte en la primera vanguardia? El arte figurativo, no sé si ustedes se acuerdan, empezamos muy contentos el siglo XX, pero después va a terminar el arte figurativo mostrando esquema muy pesimista, vamos a verlo en imagen mejor. En el arte figurativo vamos a empezar con imágenes muy pesimistas, vamos a terminar en la primera mitad del siglo XX con imágenes del expresionismo, de la nueva objetividad, que nos va a dar cuenta de esa Europa de entreguerras, de esa Europa en un estado de caos de algún modo, que va a desembocar en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el arte figurativo va a estar en una etapa crítica, optimista, mientras que en la segunda mitad del siglo XX van a predominar movimientos figurativos donde, como dijimos antes, no sabemos si estamos exaltando el consumo o estamos parodiándolo. Esta es la relación en el arte figurativo si comparamos primeras vanguardias con segundas. Y con respecto al arte abstracto, vamos a ver también cómo en la primera mitad del siglo XX, ya lo hemos mencionado, predominaba la abstracción geométrica frente a la pintura de las segundas vanguardias, donde el predominio va a ser de la abstracción orgánica, abstracción lírica o informalismo. En síntesis, esas son las dos tendencias que vamos a ver tanto en el arte figurativo como en el arte abstracto, en pintura. Ahora me gustaría que comencemos a recorrer los distintos movimientos que vamos a ver en las pinturas de la segunda vanguardia. Vamos a ver media docena de movimientos y luego vamos a pasar a ver qué sucedió en escultura y en arquitectura. Pero en el próximo video ya vamos a comenzar con un movimiento muy relevante que es el expresionismo abstracto. Gracias.